Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. Hoy Masters vengo a traerles una emocionante noticia relacionada al futuro de Star Wars, brindada por una de las fuentes más confiables de todo el universo de la saga, el sitio StarWarsNewsNet.com. De acuerdo a nuestra fuente, una vez cumplido el ciclo de esta nueva trilogía al finalizar el año 2019, con el estreno del episodio 9, Star Wars no se quedará ahí y aparentemente tendremos Star Wars para rato, ya que en los planes de Disney está por lo menos continuar 15 años más con la saga tras el estreno del episodio 9. Y esto Disney lo haría por medio de diversas películas de antología, como lo fue la de Rogue One o la de Han Solo que actualmente está en producción. Y adivinen qué, el ciclo comenzaría en 2020 y se estrenaría con la película de antología de Obi-Wan Kenobi. Antes de continuar debo decirles que les dejaré el link del artículo de StarWarsNewsNet.com, la cual suele tener fuentes muy confiables dentro de Lucasfilm, y definitivamente nos brinda un panorama muy claro de los siguientes pasos de Disney en Star Wars. Bueno, y como les comentaba, habrá por lo menos 15 años más de contenido relacionado a Star Wars tras el episodio 9. Y claro, esto tiene todo el sentido del mundo dado a que Disney debe recuperar esos 4 mil millones de dólares que le pagó a George Lucas por los derechos sobre Star Wars, ¿no? Además están haciendo una inversión cuantiosa en un parque de diversiones en Orlando de solo Star Wars. Así que todo esto tendría mucho sentido. Pero la gran pregunta aquí es por qué Disney no ha anunciado su cronología futura de películas como sí lo han hecho con el universo de Marvel, por ejemplo. Pues según nuestra fuente, nos mencionan que ya tienen varias películas de Star Wars en mente y bastante desarrolladas, pero que Lucasfilm se maneja de una forma muy distinta, ya que los creativos a cargo no revelan una película de Star Wars hasta que no tienen totalmente el concepto armado. Pero debo decirles que Disney nos tiene una gran sorpresa a todos nosotros los fans. Pues de acuerdo a la fuente, la directora de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el resto de Lucasfilm tienen la intención de hacer una película de Obi-Wan justamente situada entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, con Ewan McGregor liderando el rol de la película. Y esto no lo es todo, ya que el director de Rogue One, Gareth Edwards, podría estar regresando a la silla del director, ya que Kathleen Kennedy quedó bastante complacida con su fascinante resultado en esa cinta. También como lo expliqué hace unos segundos, Lucasfilm no revela una película hasta que no tiene todo el concepto armado. Es por ello que han tardado en anunciar este filme, y por lo cual tendría todo el sentido del mundo que se anunciase oficialmente en la Star Wars Celebration dentro de unos cuantos días, programando así su estreno hasta finales de 2020, teniendo así tres años y medio para realizar este proyecto. Ahora, debo enfatizar que por mucho que yo quiera una trilogía de Obi-Wan Kenobi situada antes de los sucesos de una nueva esperanza, la fuente nos indica que Disney solamente tiene programado hacer una sola película. Pero de cualquier forma, tener esta información de primera mano hace que se me enchine la piel. Por si fuera poco, el actor que le dio vida a Obi-Wan, Ewan McGregor, ha dicho que está muy interesado en regresar a uno de los papeles que lo catapultaron a la fama mundial. Así que aparentemente todas las piezas están acomodadas para que esta película se dé. Sin duda que una peli así sería fascinante, porque no solo se nos explicaría la vida de Kenobi en esos años en Tatooine, también podríamos ver más a profundidad su crisis tras la desaparición de la Orden Jedi, su nuevo entrenamiento y la comprensión misma de la fuerza para convertirse él en un fantasma inmortal años más tarde. Pensémoslo. Tatooine, Java, Soles Binarios, Tusken Raiders, Great Dragons, Luke, Owen... Las posibilidades son infinitas. Creo que hay muchísimo material y muchas historias por contar sobre esos 19 años en la vida de Obi-Wan. Y sobre todo, sería la pieza definitiva para conectar las precuelas de Star Wars con la trilogía original, resolviendo así muchos de los misterios de Kenobi que aún se desconocen. En ese sentido, sería algo muy parecido a lo que hizo Rogue One al resolver varios de los misterios de Una Nueva Esperanza relacionados a la Estrella de la Muerte y la Rebelión misma. Ahora bien, esto podría ser el movimiento final de Disney con todos los guiños que nos ha mostrado de Obi-Wan en el resto de su contenido visual, ya que Kenobi ha estado presente en la serie de Rebels y en distintos cómics de Marvel como un personaje importante. Entonces me llama la atención que se sitúe la película de Obi-Wan tras el episodio 9, justamente cuando conoceremos el verdadero origen de Rey. Entonces, ¿querrá decir que Kenobi podría estar emparentado a la historia de la protagonista de la nueva trilogía? Porque recordemos que J.J. Abrams dijo que los padres de Rey no estaban en episodio 7, por lo que esta teoría podría tener mucho sentido. No me cabe duda que este podría ser el movimiento perfecto de Disney para que al final de la nueva trilogía nos dejen con muchas ganas de saber más sobre el misterioso parentesco de Rey y el Jedi Obi-Wan Kenobi. Porque así estarían matando dos pájaros de un tiro, resolviendo y dándole mucho sentido a los poderes de Rey y a su relación con los Skywalkers. Y por otra parte, planear el futuro de la franquicia para los momentos después del año 2020, dejándonos así con más misterios que sólo Disney podría resolver. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Qué historia te gustaría que contara Lucasfilm para una nueva película de Obi-Wan? ¿Quiénes crees que podrían ser los villanos? ¿No te parece que esto le podría dar más vida a la teoría sobre que Rey es en realidad una Kenobi? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y en su gustada sección, llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Oliver Lima, ya que en el video anterior sobre una nueva filtración del tráiler del episodio 8, nos dijo que una película de Star Wars no es una película de Star Wars si su protagonista no pierde en ella una extremidad. Bastante cierto tu comentario, Master, por lo cual, cada día creo más que seguramente Rey en el episodio 8 no saldrá muy bien librada. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video, siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.